¿Podemos dar la vuelta a las cosas y crear un mundo con oportunidades para todos? Pues claro que sí. Hoy, 3.000 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día y casi la mitad de ellos tienen que sobrevivir con menos de uno. Pero gracias a la ayuda de muchas personas que colaboran con las ONGs que forman Somos, se está proveyendo a estas comunidades y a estas personas de los recursos y el conocimiento necesario para que puedan crear ellos mismos sus propias soluciones y así poder vivir en un mundo sin pobreza. Por ello, te animo a que el próximo 24 de mayo celebres el Día de Somos. ¿Cómo hacerlo? Pues es muy fácil. Simplemente tienes que salir a la calle con una prenda de ropa puesta al revés y así decir al mundo que si queremos cambiarlo, podemos. Entra en somosasí.org y en las redes sociales de Somos y, hombre, participa. ¡Suscríbete al canal!